Hola, en esta ruta de la salud tenemos un tema importantísimo, cáncer de mama. Y por eso hemos ubicado a un doctor que va a responder a cuatro preguntas. Así que vamos a buscarlo. Estamos aquí con el doctor Martín Falla, que nos va a responder cuatro preguntas súper interesantes sobre el cáncer de mama. Doctor, cuéntenos por favor, ¿cuál es la diferencia entre una mamografía y una ecografía? Buenos días. Bueno, la mamografía y la ecografía son dos exámenes diferentes, complementarios, pero diferentes. La mamografía es una radiografía de la glándula mamaria, que te permite identificar lesiones no palpables. Generalmente se aplica a mujeres mayores de 40 años. Hay casos donde se puede solicitar a mujeres de 30 años con antecedentes muy importantes de cáncer de mama. La ecografía de mama, en cambio, es ultrasonido, que va a ser muchas veces complementaria a la mamografía y se utiliza para mujeres menores de 40 años. ¿Por qué esta diferencia? Porque la mujer mayor de 40 años, ya la glándula mamaria está disminuyendo y está predominando la grasa. Entonces, la mamografía, por ser una radiografía, va a poder identificar cualquier lesión en la mama. Si yo le tomo una mamografía a una mujer menor de 40 años, tengo tejido glandular abundante. Entonces, los rayos no van a poder identificar cualquier lesión en la glándula mamaria. Es por eso que nosotros, a mujeres jóvenes, pedimos ecografía. Además, la ecografía te va a poder identificar o diferenciar si una lesión es sólida o líquida. Si esta lesión está vascularizada, si esta lesión es dura o no es dura, que me hacen pensar en signos que pueden estar relacionados a cáncer. Doctor, hoy en día se recomienda muchísimo el tema del autoexamen. Dicho esto, me gustaría saber, en relación a su opinión, ¿cuáles serían los pros y los contras de que una mujer solo se evalúe con el tacto? El autoexamen de mama es un examen que nos puede ayudar, pero no ha demostrado que disminuya la mortalidad por cáncer de mama. Entonces, el problema del autoexamen es, lo bueno es que la mujer aprende a conocer su cuerpo, pero el problema es que no llega a identificar lesiones pequeñas. Va a depender del tamaño de la glándula mamaria, del tamaño del tumor. Generalmente, uno llega a palpar un nódulo a partir de 1.5 o 2 centímetros. Entonces, es diferente una mujer delgada con una mama pequeña, con un nódulo de 2 centímetros, que una mujer con una mama grande y gordita no va a poder identificar. Doctor, creo que lo que más afecta a las mujeres es el hecho de perder el seno. Entonces, ¿qué es lo que nos puede contar en relación a las reconstrucciones? ¿Qué tipos hay? ¿De qué manera se puede resolver este problema tan constante? Hoy en día hay casos donde no se puede conservar la glándula mamaria. Tiene unas indicaciones específicas. Entonces, en conjunto con los cirujanos reconstructores, los cirujanos plásticos, nosotros los oncólogos planificamos una reconstrucción inmediata. Las más usadas son la reconstrucción con expansor prótesis, que es un dispositivo que se pone debajo del músculo. Entonces, cada cierto tiempo, mediante una bombita, van a ir inyectando una sustancia salina que va a ir estirando el tejido muscular y la piel. Entonces, al cabo de cierto tiempo, va a llegar a tener un volumen similar a la mama contralateral y van a poder poner una prótesis definitiva. Otro tipo es con el colgajo TRAN, la transposición del músculo recto anterior del abdomen. Esto de abajo, con una isla cutana, llevan hacia la región pectoral y esto va a ser más anatómico. Muchas veces porque va a tener la tosis casi fisiológica, ¿no? Casi normal. Se va a sentir como algo... Se va, exacto, como algo natural, no como algo más duro, como el expansor o la prótesis. La otra reconstrucción es con el músculo dorsal, que es la menos usada, pero también se aplica. Cada caso es muy importante que tiene que ser individualizado. Doctor, para ir terminando mi pregunta sobre la reconstrucción, muchas mujeres se colocan siliconas para aumentar el volumen de su seno. ¿Es el mismo implante el que se coloca en la reconstrucción de mama? En un segundo tiempo, sí. Porque acuérdate que esta cirugía tiene dos tiempos. Uno que te pone en un expansor, que va a ir estirando el músculo y la piel. Cuando ya he estirado el músculo y la piel, ya van a cambiarlo por una prótesis definitiva, que es la misma prótesis que se utiliza en las mujeres que quieren agrandarse el pecho. Importante, importante saber eso. Yo pensé que no. Para ir cerrando ahora nuestra ruta de la salud, ¿qué sucede con las mujeres que después de padecer un cáncer de mama y después de haber tenido una mastectomía desean ser mamás? ¿Es posible el tema de amamantar? Es muy importante saber que existen varios tipos de cáncer de mama, no es una sola enfermedad. Entonces, hay dos cánceres de mama que son hormonales. Estas pacientes van a tener que recibir un tratamiento anti-hormonal por un periodo de tiempo, de 7 a 10 años. Entonces, no van a poder gestar. Está contraindicado. Se recomienda no gestar. En cambio, las otras pacientes con un triple negativo o un GER, probablemente sí. El tejido glandular. Hay dos tipos de cirugía. La mastectomía, donde ya no va a haber glándula mamaria, por lo tanto no va a haber de dónde dar de lactar. Y la cirugía de conservación. Pero la cirugía de conservación va acompañada de radioterapia complementaria. Y esto puede alterar la anatomía y la función de la glándula. Pero con la mama contralateral no va a haber ningún problema en dar de lactar. Bien, excelente. Doctor, muchísimas gracias por haber respondido a nuestras cuatro preguntas. Y ahora sí, Paola, regresamos al estudio para poder seguir profundizando en el cáncer de mama. Gracias.